Vale, seguimos entrando en luz. Madre mía, el templo que funciona con luz tenía que ser el sitio con menos iluminación del planeta. ¿Qué coño era eso que había ahí arriba? Me acabo de tirar al agua y no puedo salir. Creo que mi KO nos va a venir bien en esta parte. No puedo pasar por ahí, no puedo pasar por ahí. Oh Dios, cuando esto esté al revés va a ser inquietante. La mano esa seguro que no pasa nada si intento pasar por aquí. Necesito darle la vuelta a la gravedad. Ya digo, es que este templo hay que recordárselo dos veces mínimo con la tontería de darle la vuelta a la gravedad. Voy a borismear a ver que me encuentro. Ya digo, no tengo ni puñetera idea. Ah, vale. ¿Puedo dejar copias mías debajo del agua? Tiene toda la pinta, por aquí todos los interruptores son... El interruptor no va a desaparecer. El problema es que está en el techo. Y hasta que queramos volver aquí con la gravedad cambiada, vete y busca. Nos podemos morir. Vamos a ver qué hay por arriba. Ahí hay un sol. Hay otro botón para estar al revés. ¿Fuera del agua en la superficie hay algo? Tío, cuando cierran el templo este se quedan a gusto. ¿A qué hay luz? Y un espejo para reflejar, vale. Está claro. A ver, a ver si consigo apuntar. Refleja. No estoy en el ángulo. Un momento. Se queda más tiempo del... Es como que carga la iluminación, ¿no? Y luego lo suelta. Depende del tiempo que esté apuntándole y ya está. Sí, no. Esto se queda más tiempo del necesario. Oye, tío, Link está delante tuyo, por Dios. No es un espejo. Más bien es como una especie de proyector. Hay que cargarlo aquí de luz. Porque el ángulo que sigue es una mierda de ángulo. Venga ya, venga ya. Ahí, menos mal. Tío, si la cara está ahí, se la ve. ¡Hola! Mi querido amigo Gonchu. ¿Brújula? Tiene que haber un mini jefe antes de conseguir las fluchas de luz. Me niego a que me las den aquí random. ¡Brújula de mierda! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Un momento! Esto era la tontería. Esto era lo que antes me estaba bloqueando el camino. Entonces he conseguido hacer absolutamente nada. Porque yo estaba aquí con cero... Aquí en medio puede entrar. No. Cuando estuve en la sala central no tenía nada y sigo sin tener nada. Básicamente. No he hecho nada. Tiene que haber algo más bajo del agua, ¿no? Esta parte no... No. He conseguido el mapa y la brújula. Lo único que sé es que las cajas las puedo coger... Para... Pulsar interruptores. Pero aquí no hay ningún interruptor abajo ni nada, ¿verdad? Ahí abajo no me he saltado nada. No puedo hacer... Ah, espérate un momento. Eso de ahí... ¿Por qué no se me ocurre dispararle todavía? No hacen falta flechas de luz todavía. Eso me da... No tengo ni idea, pero bueno, ya salgo. Un puñetero hada. Vale, me vale. No sé por qué no habéis disparado eso. Tengo dos hadas, nada más. Esto es tristísimo. Un momento, los... Los puntos amarillos en el mapa, ¿qué significan? Porque... Era un cofre. Vale, los puntos... Los puntos amarillos se me va a pasar un cofre. Que es el cofre del hada. Ya digo, ni idea. Lo de las hadas aquí... Voy a volver a la sala del agua. No sé, es lo único que se me ocurre. Ahí necesito una llave que no tengo. Pues nada. Hay algo en lo que tirar el gancho a Rosy. Sé que un bombucho me va a pegar en el culo. Ahí hay luz. ¿Hay alguna puerta por donde pueda entrar, si quiere? Entré por en medio, ¿no? Tengo que ir por aquí abajo. Eso es una puerta, nada. Creo que entré por aquí, pero bueno, voy a volver por aquí a ver si hay algo. Algo que me haya saltado. Por la superficie, por ejemplo. No hay que hacer lo que creo que hay que hacer, ¿verdad? Hay definitivamente que hacerlo. Hay que hacer un salto, Zora. Es lo único que se puede hacer para llegar hasta aquí. Y... Casi llego. Me da igual conerme las bombas. Me sobra la vida. Un salto, Zora. En serio, ¿nos vamos a jugar todo a un puto salto, Zora? Y salto, Zora. Uy, casi. Se tiene que poder llegar. Tiene que ser eso. Por cierto, ¿qué es eso que hay ahí arriba? No lo veo bien. Bueno, es un bicho ahí de un solo gigante. Parece que ya va de hat o algo así. No tiene que ser un salto, Zora, la forma de hacerlo. Tiene que haber alguna otra forma de llegar, pero da igual. Si no es lo que hay que hacer, pienso glitchear el juego para saltar a esta mierda. Uy, casi. No tiene que ser... Un momento, un momento, un momento, un momento. Tú, brazo... Cógeme. ¿Me vas a tirar hacia arriba? Me vas a tirar hacia arriba, ya verás. Tírame hacia arriba. Hijo de perra. Nunca hay que hacer el salto, Zora. Eso está claro. El brazo era bueno en este caso. Una puta llave estupenda, me parece. Te voy a matar ahora. Por hijo de puta. Seguramente se pueda hacer el salto, Zora, también para llegar. Pero ya digo, no, no, no. Ni aunque me dependa la vida de ello. Y ahora, la llave está por... no me acuerdo dónde. En la sala central no, pero aquí enfrente tiene una llave para ir. A ver, siguiente llave. Muchos soles. ¿Qué coño? Ah, esto es para el Goron. Habrá que derribarlo, pero bueno, antes de derribar las cosas sin sentido, vamos a ver qué hay que hacer. Vale, ya sé lo que hay que hacer. El Goron tiene que derribar esto en medio porque la luz está ahí arriba. Bien. Mecánica de otros templos para el cuarto templo. Esto es rebujito, el templo rebujito. Tenemos un poco de todo. Vale, y esto es evidente que... ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Cabrones, a ver. No es posible que... Venga ya, uno de estos solos tiene que ser bueno y los otros malos. ¡Ea, pues al azar! El del medio. Me has caído bien. No parece que haga nada. ¿Alguno de estos soles tendrá que hacer algo? Es una pérdida de tiempo enorme. Vale, aquí está el bueno. Que será otro hada, imagino. Pero bueno. Bueno, la maja de piedra de los monstruos pequeños pasan de mí. Bueno, da igual. No son una molesta. Están respawneando, pero bueno. Que llevo tres hadas. Esto es absurdo. Tres puñes de las hadas. Puerto, voy a romper todos los barriles, todos los jarrones. Porque a veces hay hadas dentro de los jarrones que nunca me acuerdo. Coño. Que a lo mejor me he podido estar saltando hadas ya porque sí. Vamos a cargar esto bien para poder abrir esa... Mierda. Para poder abrir esto con tiempo. Un segundo. Ni siquiera hay. ¿Este espejo por qué está aquí? ¿Esto es un espejo? Esta cosa no se parece a tu espejo de todos los días. Está en un sitio un poco extraño, ¿verdad? Y no me dice nada más en ningún otro espejo. Vale. Voy a iluminar eso y si no, le pongo una bomba. No llega la luz hasta ahí. La única forma de hacerlo es reflejando la luz en el otro espejo. Que para eso está. Sí que refleja la luz. Ah, porque hay uno aquí atrás. Vale, 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 vale. No sé por qué. A Talia le interesaba tanto este espejo, pero ningún otro más. ¿Tú vas a venir? Ven ahí, hombre. Vamos a cargarlo, pero cojonudo. Que esté un buen rato. Vale. Vamos, no. Joder, vale. Máscara de piedra. Que le follen. ¿Pasa de mí? Vale, pues muere por ello. Pues qué responen los enemigos en este juego, no lo comprendo. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, aparte los que te dan... Los enemigos que te dan algo al matarlos, vale. Pero los enemigos que no te sueltan nada al matarlos. No muevas. Ahí, ahí, ahí. Dale una buena carga. Ahora sí. Cajas nada más. Esas dos cajas no sé qué sentido tienen. Voy a entrar... Aquí, no, espérate un momento. Aquí no hay nada más que esto. A ver. Otro hada. Cuatro hadas. Vale, es evidente lo que hay que hacer. Pero... No hay ningún tipo de temporizador ni nada para quitar el fuego ese. ¿Qué es eso de ahí abajo? Hace un botón. Antes... Voy a tirarme antes de nada. Esto es un típico botón de Goron, ¿no? Yo he puesto la máscara de piedra todavía. Venga, hombre. ¡Eh, claro! Al Goron no le daña esto, pero es como si fuera lava. No sé dónde está el botón que hay que pulsar. Yo voy a tirarme. Acaba de volver a salir. Vale. Vale. No sé si fuera, pero la máscara de piedra todavía está. Estoy perdiendo. No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. No sé si fuera. Bueno, ahora tienen un botón que hay que mostrarme. Yo voy a hacer. Bueno, ¿verdad? Ya voy a hacer. No sé si fuera. No sé si fuera. Bien Voy a dejar un clon por si acaso, pero Espero que me dé tiempo Mierda Vale, ahora tengo que usar al Deku Madre mía, este templo es un poco cansado Ya digo Hay un problema Que no se iba a dar tiempo a hacer hoy Todo el templo Yo recuerdo que a lo largo ya digo, no me acuerdo de una mierda De este templo Lo borré de mi mente De los otros alguna cosa me sonaba, pero ya digo Esta sala ni la recordaba, por ejemplo De este templo Y aún no hemos llegado a todo lo de darle la vuelta a las cosas Y cuando me quede solo nada Me voy a deprimir Esto se me ha desviado a la izquierda el solo Pero bueno, me va a venir bien ¿Por qué hay otro hada? Ahora el problema ¡Eh! Se pone automáticamente esto Me viene bien, aunque me parece que voy de culo Aquí tiene que haber algo Espera, 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 espera Deku, 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 Deku No te suicides Guay En esa esquina tiene que haber algo Oh, tal vez no Mierda, otra vez de culo Ya sé para qué están las mierdas estas Para que pongan bombuchus Para joder Oh, vale Vale, arde como la yesca Dime Que no Bien, que no tengo que volver a hacerlo de antes Menos mal Ahora, es que si no fuera de culo Pero es que se me da la vuelta el Deku solo Está a punto de llegar el amanecer el tercer día, macho ¿Cómo pasa el tiempo? Venga, vamos Esta vez sí Es que no tiene nada de fuste El Deku Pero qué cojones ¿Qué vuelo ha sido este? Me voy a llegar Hasta luego, Deku Arde otra vez No me gira A lo mejor tengo que quedarme más tiempo encima de cada uno de los Inyectores de aire Esto de los flujos de aire Para aguantar más tiempo volando después o algo Para llegar más alto O para poder girar en el sitio sin tener que derrapar ahí A ver Aguanta aquí en esto Querría girar, pero es que Cuando intento girar a la izquierda se pone de culo Ahora es cuando Ahora sí Me cago en el bombuchu de los cojones Me estaba esperando Todavía no he ardido A lo mejor se ha vuelto inmune Pero no Esto es imposible Esto no puede hacerse Vamos a ver Deku Necesitamos llegar al otro lado Es más complicado lo que pensaba A ver Deku Ponte por No, no vayas de culo Esto ¿Qué estás haciendo? Yo no estoy manejando para allá Ahí Ahora A la izquierda Ahí lo llevas Mejor ¿Ya has perdido el fuelle? Bombuchu Me cago en tu puta madre Bien No me he muerto Eso es un logro No sé si voy a poder llegar hasta allí ¿El Deku no salta o sí? ¿El Deku no salta de las plataformas? Para atrás ¿Qué digo yo? Me cuesta menos suicidarme que dar toda la vuelta ¿Qué digo yo? Pero yo lo di a la izquierda El tío Quiere ir de culo Que dejes de ir de culo Puto De culo Míralo 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 Soy un avión Madre mía A ver ¿Qué cojones? ¿Estoy todavía en la fuente de aire? Sí Por aquí Bombuchu No se te ocurra Bien Ahora es cuando Es que se giró Es súper complicado No le apetece hacerlo bien Se prefiere ir de culo Ya está Ya está No es tan difícil ¿A que no? Si vas de frente Está un puto hada Ándala Porra No avance Hijo la tontería Cada hada Cada sala me está dando un hada Ahora Ah no Ahí abajo es donde está el botón Digo No sé que habrá ahí abajo O no Era donde está el botón Con el gorón Esto tiene pinta de pelea Buenas Ah ¿Qué eres tú? Eres un ninja de Ikana ¿Verdad? Pero más Violeta Ve Ven Yo te arrinconaré Ya Oye tío Eso te tendría que haber pegado Perdóname te digo Un momento Por mucho fuego que tengas Si te quemo el ropaje ¿Qué tal? No Congelarte Tal vez No estoy usando la máscara de las hadas Pero no me hace falta Si las hadas me salen de cofres Normalmente estoy sintiendo Caca como para cogerlas No tienen pinta de que esto sea la solución Digo No deja ninguna apertura Normalmente los Los ninjas de Ikana Después de atacar Después de pegar Pero a este no Se lo para todo automáticamente Vale Talla Dime qué cojones te voy a hacer Es el maestro Garo No puedo luchar contra él Como si fuera un gore ordinario Esquiva Esas espadas Si yo lo intento Bueno no La verdad Nos estaba cubriendo Todo este ratón Bueno Y eso no me ha dejado esquivarlo Ninguna de más maneras Me gustaría esquivar Si te lo digo de verdad Pero no le apetece Bueno Eso ha sido súper injusto Venga Ven Hombre Ahora que tengo espacio Si que puedo Ah Vale Ahora Ahora le podría atacar ¿Qué clase de Bailes Esa es? Tengo que poner más tierra De por medio Para poder esquivarle Que la hostia Y luego no llego Ahora No me bailes Bien A ver Le voy a dar patatús Me va a dar un consejo Ya no recuerdo Que pues le puse A los ninjas estos ¿Quién iba a pensar Que sería derrotado Aunque sean mis reales Sois espectaculares Tomaré mi arco Abriendo mi corazón Y revelando mi sabiduría Si disparas aquello Que emite la sagrada luz dorada En el emblema rojo Manchado de sangre Que está fuera del templo Ah El emblema de los cojones Ese que no sabía Para qué servía Vale Las cosas cambiarán Del modo que la tierra Nacerá en el cielo Y la luna Nacerá en la tierra Básicamente Le vamos a dar la vuelta Ah No te suicides Madre mía Que loco No olvides esas palabras Cuando muera No dejaré cuerpo alguno Los otros No le hacían falta Explotar con una bomba Esa es la ley De los otros Losgaros Dame las flechas Por fin De luz Gracias a Dios Esto lo necesitaba Ahora Cada vez que quiero salir Del templo Tengo que O sea Cada vez que dar la vuelta Tengo que salir afuera Entonces Hay que recorrerse El templo Como 50 veces O algo así Es ridículo Este templo Recuerdo que era Bastante grande Me la fui a equipar Ya no Por qué no Eh ¿Cuándo? Ah Es otra salida distinta Yo digo Esto no era así antes Ahí hay un gancho Interesante Y ninguno más Dame tu máscara Anda No sé por qué Me he tirado Nada más que Porque he visto Las rupias Sin pensar Que tengo Todas Ya Ahí abajo Hay algo Me voy a tirar Qué demonios Un hada Pero no De las que quería Bueno Vamos Para arriba Por tu Hay un cofre Oculto Hay un cofre Por ahí Arriba Que no he visto No hay ninguna forma De llegar hasta allí ¿Verdad? No Tiene que ser Cuando estemos Con la gravedad De otra manera Cuando estemos Con la gravedad Al revés Tendré que volver aquí Como a todas las salas ¿Dónde está? Ah Ahí está Lo de gancho No lo veía Vale Pues no hace falta Bajar Para nada Pero bueno Por si acaso Ah Dios El tío de antes ¿Qué pasa si me coge Me tirará la mierda ¿No? Imagino que las flechas De luz recién adquiridas Servirán para el pavo este ¿No? Supongo que no será ¿Has prestado un poco De atención? Es de piedra No Botón equivocado Espera 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 La luz en el ojo directa Te sienta Bien ¿No? Bien No parece haberlo derrotado Ups O bien Tengo que hacerlo varias veces O Tengo que pasar Cuando no mira No No, no me dejo pasar Bombas tal vez O dispararle varias veces Pero es que la magia Me escasea Siempre que no intente Ir a por él Mierda Adiós magia Esto puede ser un problema Ah no Le duele Mira Las flechas no hacían falta Ups Muerte más rápido Muerte más rápido Da igual No me ha hecho daño Otro hada ¿Verdad? Y no es más rápido Utilizar la máscara del hada Pero si me vienen directamente Cuando abro los cofres La máscara del hada Aquí no vale para nada No hay hadas ocultas todavía Que haya tenido que romper En la lejanía Hasta que no ocurra eso Para que me lo vaya a equipar Es tontería Gasto de espacio en el inventario Vale No, espérate un momento No Eh, vale Están las olas de Del principio Me están diciendo No saben cómo Que me vuelva Que me vuelva para afuera A A hacerlo De cambiar el Ah, mierda No tengo magia Había magia, ¿verdad? En la Enfrente Donde estaba el búho ese ¿No? Tiene que haberlo Ah, mierda Me van a hacer Me han vuelto a recolocar Las tres piedras Me van a hacer Volver a hacerlo Y es más Me van a hacer Volver a hacerlo De la canción Otra vez Pero aquí Solo Espero que haya magia En ese búho Vale Esta no es Esta es la de más allá Pues esta la primera Espero que haya magia Del otro lado Porque si no La hemos liado Tendré que irme Tendré que irme a la ciudad O algo A comprar magia O en algún otro sitio Bien, magia Estupendo Menos mal Un momento Un momento Va a ocurrir Lo que yo creo Que va a ocurrir Si activo esto Definitivamente ¿El link ¿El link ha sobrevivido De alguna manera A la caída Al infinito? Sí Me han respawneado Aquí Menos mal Anda Hay piedras Menos mal Porque si no No habría forma De hacerlo Menos mal Que me respawnean Aquí Templo de la torre De piedra Parte 2 Ligeramente Más al revés Al máximo A ver Una cosa A ver Segunda parte Del templo No será hoy Será en el próximo Vídeo Que será la semana Que viene La semana que viene Empezaremos con el templo Porque Ya digo No estoy 100% seguro Pero creo recordar Que era largo Y esta semana No nos va a dar tiempo A más Así que Cortaremos aquí En medio de todo Cortaremos en medio Del templo Templo del derecho Parte 1 del templo Templo 2 Segunda parte del templo Próxima semana Ya digo Bueno Siguiente vídeo Va a ser Para los que lo vean En youtube Va a dar un poco igual Pero bueno Nos vemos la semana que viene Lo del live stream A youtube Y aún queda la mitad Por lo menos Y va a ser más de media hora Yo creo seguro Así que Terminamos el templo Y conseguiremos las hadas El próximo día Y continuaremos Con misiones secundarias Y un montón de movidas La semana que viene Aún quedan bastantes Misiones secundarias Que hacer Voy a dejar el juego En pausa Porque el tiempo corre Y ya estamos en el tercer día Y mejor que no corra el tiempo Eso Semana que viene Más Más horas más Las hadas y eso Y probablemente La semana que viene Aún no sea el último live stream Porque aún quedan bastantes Cosas secundarias Que hacer Que yo recuerde Así que sobre todo Terminamos el templo Y cosas secundarias Y el final del juego Ya probablemente Dentro de dos semanas Creo que ya va a ser La El último día Tal vez el último live stream Sea dentro de dos semanas Para que lo vayáis Sabiendo ya Pues eso Nos vemos El próximo día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!